Sé que en el sector de las tecnologías se ofrecen muchas opciones laborales. ¿Qué oportunidades tendré en los próximos dos años y cómo puedo reorientarme a puestos más tecnológicos? La alfa-fetitación digital es uno de los cinco pilares de digitales con el fin de dotar a este país desde primaria y secundaria de aquellas materias relevantes. También conseguir que atragamos talento que quiera incorporarse en las profesiones y en los estudios STEM. De ahí que pensemos también que el foco en invertir en estas pequeñas y medianas empresas en su transformación, planes de desarrollo para personas que se han quedado fuera de las tecnologías actuales contra otras futuras, creemos en definitiva que este país tiene que volcarse desde instituciones, empresas, organizaciones, administraciones públicas, con fondos que ayuden precisamente a esto, a que este país tenga un componente digital. Nos convirtamos de verdad en un hub digital de Europa y creemos que estamos a la vanguardia y creo que digitales tenemos hoy el tipo de compañías capaces de tirar y aportar a este gran proyecto de este país.